Los dioses Ansar y Kisar. Ansar fue un dios del cielo primigenio, consorte a la vez de su hermana Kisar. Estos dioses representaban los dos horizontes, límites de todo el cielo y de toda la tierra y serían la segunda generación de dioses, siendo sus padres las serpientes Lamu y Lamu y sus abuelos Tiamat y Apsu. Kisar fue una diosa primigenia en la mitología mesopotámica. Es mencionada en el poema épico Enuma Elish como madre de Anu y consorte de su hermano Ansar, hija de Apsu y Tiamat. Kisar representa a la tierra y es vista como una diosa madre y contraparte de Ansar, el cielo. En Enuma Elish, la historia de la creación babilónica, Ansar y Kisar aparecen como dioses primordiales que pertenecen a la generación más antigua del panteón mesopotámico. Según Enuma Elish, Ansar y Kisar dieron a luz al dios Anu, mientras que una lista tardía sugiere que Anu a veces fue reemplazado por Ansar. Genealogía divina y sincretismos En Enuma Elish se dice que Ansar y Kisar son descendientes de Lamu y Lamu y, en última instancia, de la pareja Apsu y Tiamat. El mismo texto también sugiere que Anu era su descendencia. En el periodo neoasirio, Ansar a veces se equiparaba con el dios Aschor, lo que probablemente le dio a Aschor más antigüedad entre el panteón al identificarlo con dioses primordiales. En Uruk, Ansar, Aschor también se equipararon con el dios Anu, lo que llevó a la identificación de Kisar con Antu. Kisar a veces también se entiende como la esposa de la constelación de Gudanná. No hay evidencia de lugares de culto o adoración de Ansar y Kisar. Fragmentos de Enuma Elish Tableta 1 Se formaron Ansar el firmamento superior y Kisar el firmamento inferior Superando a los demás Prolongaron los días, añadieron años Anu era su heredero, el rival de sus padres Sí, Anu, el primogénito de Ansar, era su igual Él engendró a su imagen a Nudimud Este Nudimud era el amo de sus padres De amplia sabiduría, entendimiento, poderoso en fuerza Mucho más poderoso que su abuelo Ansar No tenía rival entre los dioses o sus hermanos Tableta 2 Todos los Anunnaki se reunieron Con los labios cerrados con fuerza se sentaron en silencio Ningún dios puede ir a la batalla y Frente a Tiamat, escapar con su vida El señor Ansar, padre de los dioses, se levantó con grandeza Y, habiendo meditado en su corazón, dijo a los Anunnaki Aquel cuya fuerza es potente será nuestro vengador Aquel que está entusiasta en la batalla Marduk, el héroe Muchísimas gracias por ver este video Y recuerden que próximamente estaremos conversando sobre el mito de Inanna y el monte Ebi Los reyes Zacarios y Jiji Ayemai, Nanum, Ilulu y la ciudad de Eridu No se lo pierdan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!